¿Usted, como presidente, si llega a ser una derrota, abriría la justicia especial para la paz a todos los actores del conflicto para intercambiar verdad o justicia de tal manera que toda la verdad entera del conflicto de Colombia aparezca? Señor, doctor Petro, yo nunca me impuesto a que haya justicia transicional. Lo que pasa es que la transicionalidad debe tener matices y uno de los matices que ha hecho carrera en el derecho internacional es la reducción sustancial de la pena, más no la ausencia de la pena. Y una de las cosas que a mí más me mortifica en la incoherencia frente a los compromisos que Colombia ha suscrito internacionalmente es que en la JEPA quedó escrito lo siguiente. Que quien diga toda la verdad no tendrá pena carcelaria o semejante. Pero después pusieron ahí en el pie de página en la ley estatutaria que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Entonces es un camino, un esquiche para no tener pena proporcional y eso es lo que Colombia no puede tener y no va a decir que acoso. La Corte Constitucional en una sentencia reciente dijo que la proporcionalidad de la pena tiene que ser un factor de credibilidad en cualquier proceso transicional. Y yo creo que además el compromiso que Colombia suscribió cuando entró al Estado de la República es que delitos graves, no importa quién los cometa, no pueden quedar en la incoherencia. Mi llamado no es al odio, mi llamado no es a la venganza, mi llamado es a que de una vez en nuestro país, cuando hablemos de justicia, tengamos el mismo caseo al criminal que lo comete. Porque para mí no hay diferencia entre un caseo al criminal que lo comete, no es un caseo al criminal que lo comete, no es un caseo al criminal que lo comete. Pero no me está en mi pregunta, porque la respuesta es sobre la forma de la pena. Puede haber pena, pero las formas de la pena son diferentes. Pero la pregunta mía era si todos los actores del conflicto van a entrar a la JEP para decir la verdad. Y la pregunta tiene que ver con este tipo de planteamiento. Y es que si un tercero civil es acusado de un delito de lesa humanidad, siendo funcionario del Estado, incluido presidente de la República, la JEP para decir la JEP para la JEP para todos los actores del conflicto de la República. Doctor Petro, lo que pasa es que usted siempre ha tenido doble ración y yo no. Porque para usted puede haber amnistía para unos criminales y sanciones para otros. Yo lo que digo es, cualquier modalidad de justicia, sea transicional, sea ordinario, tiene que partir de un supuesto. A crimen igual, sanción igual que es la base de cualquier sistema de justicia.